Se robaron mil millones de pesos en 50 días. Lo decía, investigaba y denunciaba sin tapujos. Bienvenidos a las plataformas digitales de Rafael Moreno. A este periodista colombiano le costó la vida ponerle la lupa a la corrupción en su natal Córdoba. Su asesinato cumple un año y sigue en impunidad, así como sus denuncias de irregularidades en contrataciones públicas en el sur de Córdoba, un departamento del norte de Colombia. Llevamos sus investigaciones más allá y analizamos toda la contratación pública entre 2016 y 2023 en estos seis municipios. Juntos, contrataron unos 1.3 billones de pesos, más de 300 millones de dólares. Y una cuarta parte de esos contratos se fueron a solo 18 empresas o personas. 11 de las 18 tienen vínculos con personas y empresas con denuncias, sanciones o investigaciones en curso. Los contratistas, algunos, que le compran los contratos a los alcaldes, por lo general no los ejecutan, piden una decisión y se termina perdiendo la plata. En el centro de toda esta contratación hay dos clanes políticos, los Duque y los Calle. Tres empresarios cercanos al clan de Expedito Duque, un varón electoral de la región, se quedaron con 99 contratos públicos por más de 14 mil millones de pesos, más de 3 millones de dólares. Y esto ocurrió coincidencialmente durante su alcaldía y la de su sucesor y amigo Eder Soto Cuadrado en Puerto Libertador. Ah, y el 96% de los contratos se los llevaron solo 5 empresas, algunas de ellas no tenían experiencia en contratación pública. En Montelíbano, personas cercanas a Gabriel Calle de Moya se quedaron con contratos por valor de 25 mil millones de pesos, casi 6 millones de dólares, entre 2012 y 2019, mientras él y su grupo gobernaban. Estos hallazgos y otros más fueron producto del Proyecto Rafael, una investigación liderada por Forbidden Stories en la que participaron Cuestión Pública y El Clip, entre otros medios colombianos e internacionales. Este trabajo quiso hacer realidad la promesa de Rafael. Y si me van a matar, mátenme. Pero les digo de frente, no me van a silenciar. Gracias por ver el video.